¿Qué es RPA? RPA es la sigla de Robotic Process Automation y es una tecnología disruptiva que utiliza robots para colaborar con las personas en procesos digitales y permite replicar acciones humanas en tareas repetitivas o de alto volumen de datos, de una manera no invasiva y con automatización basada en reglas de negocio. Esta iniciativa fue originada por el Team Advance, Gabriel Canepa como Product Owner, Anderson Araujo como Scrum Master, Florencia Tomé como Process Owner y el equipo técnico, Adrián Enricardi, Application Owner, John Carreño, RPA Developer, Darío Joffre, Redes, Martín Salazar, AWS, Lautaro Shedan, Auditoría, Ignacio Escudero, Seguridad Informática. IT Conversions acompañó como socio tecnológico en los frentes de desarrollo y soporte de tecnología RPA. Creo que los novedés o nuestra práctica de RPA tiene que ver con una organización multidisciplinaria dentro de IT y fuera de IT, donde también tenemos especialistas de infraestructura, seguridad y de las soluciones sobre las cuales implementamos los robots. Buscamos dar un servicio consultivo que va más allá del desarrollo de los robots en sí. Tenemos la demanda completa para orientar a la mejor solución de negocio y nuestros servicios apuntan tanto a desarrollos propios, nosotros dábamos desarrollo sobre RPA, pero también nos valoramos robots que pueden desarrollar terceros contratados directamente por el negocio o en la red por algún tipo. Los logros de RPA tienen que ver con la mejora de la eficiencia, la mejora de la productividad, la calidad de los desarrollos y la velocidad de procesamiento que mejora en los niveles de experiencia de usuario y en los niveles de concatenación. Priscila Cabrera, del equipo de Finance de Brasil, nos cuenta los desafíos afrontados en el camino hacia la transformación digital, los resultados que obtuvieron y los próximos pasos a recorrer. Considerando las oportunidades de mejora continua en sinergia a la transformación digital de nuestros procesos internos, empezamos el trabajo de mapeo de las oportunidades. Los tiempos largos para ejecución consumían mucho y el plazo que se tenía para analizar la información era comprometida. Para mejorar este proceso, buscamos el equipo de RPA corporativo y empezamos un trabajo de entendimiento detallado de las necesidades y priorización de nuestro backlog. Fue un proceso de aprendizaje para todos. Hoy tenemos tres robots ya en producción, lo que nos ahorra el 50% del tiempo invertido en las actividades de tesorería, cuentas por cobrar y recibir. La experiencia con los usuarios de Finanza Brasil viene siendo espectacular. Con las lecciones aprendidas, estamos seguros que avanzaremos mucho más en 2023, buscando apuestar más valor con celeridad y calidad de las entregas. Nos encontramos evaluando los siguientes casos de negocio. Proyecto de conciliaciones. Control presupuestario. Para Brasil, procesos de área de finanzas en alquileres, cuentas a pagar y contabilidad. Y vamos por más en el 2023.